El caso de Paola Languasco en 2015 dejó a la sociedad realmente alertada y estupefacta. 18 días después de su desaparición apareció una alcantarilla envuelta en sábanas, mutilada, maltratada, violada y el asesino había huido a España. La familia pasó un largo tiempo en espera de que fuera primero capturado allá y después trasladado al país. Llegó y parecía una estrella de rock con deportivas que están muy a la moda, colores muy exuberantes, tranquilo, sonriendo, bueno, un verdadero psicópata. Vamos a recordar esta muerte y vamos a hablar con los familiares a ver cómo se sienten que por fin Amriores esté en el país. No hemos tenido tiempo de llorarla porque no nos ha dado el tiempo por la lucha de esta situación. Estas cosas no debieron haber pasado. La familia Languasco Jiménez ha arrastrado por largo tiempo una carga muy pesada. Vivió la angustia de la desaparición de Paola durante 18 días, el trágico desenlace de su muerte y de qué manera. Fue hallada en un alcantarillado en estado de descomposición con signos de violencia y varios disparos. Esta trágica historia comenzó la Semana Santa del 2015. El hermano mellizo de Paola se enteró de que viajaría desde su residencia en Puerto Plata a Santiago a ver a un amigo por cuestiones de trabajo. Yo la llamo en la tarde, yo hablo con ella, le digo, ¿dónde tú estás? Ella me dice, estoy en el salón. Oh, ok. Que un amigo mío viene de España y quiere poner una inmobiliaria. Ah, ok. Me dice que es para Santiago. Y cerramos. Eso fue a las dos de la tarde. Ella y Ambiorix Nepomuceno se conocieron en el año 2011 en una salida que hizo con unas amigas en Santo Domingo. Desde esa fecha hasta el 2015 no se habían vuelto a ver hasta aquella vez que coordinaron encontrarse en casa de Ambiorix. Tras su desaparición y algunas pistas que dio la propia Paola, como una foto que envió con Ambiorix, los parientes se percataron de que algo no andaba bien y de quién podría ser el responsable. Porque mi hija fue muy inteligente. Cuando él la tenía trancada en el apartamento, él la quería violar. Ella estaba insistiendo y ella, yo sé que yo la conozco dura, muy dura, muy dura y guapa también. El padre de Paola hace la denuncia en la Fiscalía de Santiago y acude con los policías a la casa de Ambiorix, cuya dirección otorgó el chofer que trasladó a la abogada de Puerto Plata a Santiago. A los cuatro días, nosotros agarramos a Ambiorix, se lo llevamos al descrín. Paola no había aparecido todavía, se lo entregamos a la policía a Ambiorix. Al otro día ellos lo despacharon y Paola apareció a los 18 días. Y Ambiorix estaba en España cuando apareció. Al hombre le habían encontrado una pistola ilegal, pero esto no fue suficiente y fue dejado en libertad. Las autoridades también ignoraron o no sabían de las implicaciones que tenía Nepomuceno en la muerte de un hombre en el año 2011, conocido como Fausto Rivera Bobonagua. Así quedó en evidencia la ausencia de depuración de la policía en este caso. Ambiorix en el 2012 es cuando él mata a su mejor amigo en San Francisco de Marcorín, en el 2011, y lo deja en el carro, y lo deja en el vehículo muerto, va, sube a la escalera y se va a acostar con el muerto ahí. Era de esperarse que el hombre aprovechara ese momento de libertad y huyera a España por el Aeropuerto Internacional de las Américas el 13 de abril del 2015, aun cuando la familia Languasco alertaba sobre la responsabilidad de la desaparición de Paola. Simplicadamente se conjugan en cuatro cosas, dos ministerios públicos, un corodel y un teniente, que cogieron dinero y lo despacharon, sencillo. Ahí terminó eso. Y nadie no hizo caso cuando le explicamos y le dijimos, lo denunciamos, nadie no hizo caso. Ambiorix Nepomuceno fue apresado un mes después de su salida del país luego de que la Interpol comunicara a las autoridades españolas de una orden de captura internacional en contra de Ambiorix para ser procesado en República Dominicana. Pero la entrega se aplazó. La familia tuvo que esperar que él cumpliera una pena de tres años por tráfico de drogas en España. El proceso de extradición tuvo varios incidentes, incluyendo una fuga del asesino a las autoridades españolas, que retrasó la entrega del imputado a la justicia dominicana. Pero mientras ese proceso de extradición se agotaba, dos personas fueron enjuiciadas por la muerte de Languasco, que dejó tres niños en la ofandad, ahora adolescentes. Esas dos personas, Lariel y Cristino, dentro de la investigación que realizó el Ministerio Público de la Jurisdicción de Santiago, fueron condenados en su calidad de cómplices de homicidio calificado, lo que en la República Dominicana se traduce a un asesinato. Cristino Antonio Mármol Núñez y Lariel Alejandro Pichardo Marte recibieron penas de 20 años de prisión. Y en Biorex finalmente regresó a República Dominicana la tarde del lunes. Pasaron cuatro años y seis meses para que descendiera desde España como un reguetonero, con chaqueta de color y sin esposas. Bajó del avión y en el momento en que habló con la prensa de risas, se mostró y se declaró libre de culpa. Dios los bendiga a todos, solamente, chao. Necesita la presunción de inocencia. Además del caso de Paola Nepomuceno Rodríguez, tendrá que responder el proceso abierto que tiene por la muerte de Fausto Rivera Bobonagua en la jurisdicción de la provincia de Duarte. Y ahora más que nunca la defensa de la familia Languasco se siente segura de que sus clientes recibirán justicia. Existen elementos de pruebas más que suficiente para sostener en un juicio que ese ciudadano es culpable del delito de asesinato. Así también lo cree la familia. Pero no es precisamente porque confíe en las autoridades dominicanas. Es más bien porque vigilarán más que nunca el proceso. Lo va a tener que hacer. Porque nosotros vamos a estar pendientes, punto por punto. Porque sabemos todo. A mí fue que me burlaron. Me relajaron. ¿Por qué fui yo que le puse a Ambiórix en la mano? El Tribunal de Atención Permanente dictó un año de prisión preventiva contra Ambiórix Nepomuceno por la muerte de Paola Languasco. La medida se cumplirá en la cárcel Rafael Santiago en un área de máxima seguridad debido, claro, a sus antecedentes. El caso Paola Languasco demuestra una vez más lo laxo y flexibles que pueden llegar a ser las autoridades cuando la víctima es una mujer. Y justo el viernes también, otro feminicidio puso en duelo a toda una comunidad. Fátima Guzmán era dirigente política de La Guayiga en Pedro Brán y fue precandidata a la alcaldía de ese distrito municipal por el partido de gobierno. Recibió tres disparos, aparentemente a manos de su esposo, Humberto Busi. La Guayiga en Pedro Brán La Guayiga en Pedro Brán La Guayiga en Pedro Brán